Arma de fuego, pistola, marca Versa, marca Versa, abre, está abastecida, ya, está abastecida, es fechosa. Encontraron en el auto una mochila y dentro un arma de fuego. Dos sujetos que merodeaban las calles de El Agustino, en actitud sospechosa, fueron intervenidos por el Escuadrón Verde de la Policía Nacional, cuando se encontraban presuntamente asaltando a transeúntes. Se han capturado a dos integrantes de la banda criminal, los aspirantes del mal. Se ha incautado un arma de fuego, se encuentra acá en la clara, como ustedes pueden ver, una pistola, abastecido por sus municiones, el mismo que fue robado el año pasado a un vigilante en el cono norte. Los aspirantes del mal fueron identificados como Fabricio Bravo Pérez, de 25 años de edad, alias Calichín, y Patrick Pince Espinosa, de 20 años de edad, alias Morocho. Este último indicó que quería ser policía. Me estoy postulando. ¿A dónde se está postulando? A la Escuela de la Policía Nacional de Perú. ¿Así que querías ser policía tú? Voy a ser. ¿Vas a ser policía? Pues sí, postulando. Tras una larga persecución, fueron detenidos y reducidos por el Escuadrón Verde. Estos sujetos se dirigirían al jaqueteo del Escuadrón Verde, del grón motorizado, ha ido a su búsqueda, a su alcance de todos los sujetos, y al ver la presencia, se dan a la puga. Luego de la intervención, los sujetos cayeron en contradicciones y negaron todas las acusaciones, las cuales no fueron creídas por la policía. Los aspirantes del mal fueron llevados a la dirincri del Agustino para las investigaciones del caso, y se espera que las personas que hayan sido víctimas de estos sujetos, realicen su denuncia para que no sean puestos en libertad.